Música Presenta el espacio forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días Quizás un poco fuera de término Porque ya la campaña, más que promediando, va terminando También es muy bueno tener en cuenta el tema de utilización de insumos Me refiero a que va terminando la campaña de nificación Pero nunca es tarde Porque ya vendrán también los cereales de invierno Y otros tipos de forraje Para poder hacer un comparativo entre sistemas de atados Cuando nosotros muchas veces decimos el sistema de atado en malla Ustedes sabrán que hace más de 20 años que se viene impulsando este tipo de tecnología Algunas veces nos faltan algunas cuestiones a tener en cuenta Y discutimos si es tiempo, si es dinero Esto tiene que ver con rentabilidad y productividad Esos dos pilares son los que tienen que mandar a la hora de la toma de decisión Y hay algunos puntos a tener en cuenta Primero, cuando nosotros comparamos un equipo contratado versus un equipo propio Podemos ver que el punto de equilibrio puede estar alrededor de 2.000, 2.500 rollos al año Independientemente de eso, si un productor hoy hace 2.300 rollos al año Y ata con hilo respecto de atar con red Atando con red va a estar 30 horas menos atando forraje Lo que quiere decir que va a tener productividad de 30 horas más Todo el forraje que vayan a recolectar Lo van a recolectar en el momento justo Porque si no estamos más tiempo atando el forraje que confeccionándolo En el primer año se paga el diferencial de precio De lo que sería una máquina con atador de red o sin atador de red Aunque hoy por hoy la mayoría, por no decir todas las máquinas, vienen con atador de red El otro punto de ganancia tiene que ver con qué Cuánta carne, por ejemplo, somos capaces nosotros de producir con un rollo Nosotros tenemos que tener en cuenta que La malla, no solamente es un sistema de atador Sino que es un sistema de cobertura Cuando la gota de agua pega y corre por la superficie del rollo Si bien va a ir degradando parte del forraje Todo lo que nosotros tenemos adentro de ese rollo Si va a estar verde y con mucha hoja Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es En un rollo de estas dimensiones Cuando nosotros perdemos 30 centímetros de la superficie del rollo Estamos perdiendo el 50% del forraje disponible Para darle de comer a nuestros animales Entonces, si un rollo promedio nos puede costar 20-25 kilos de carne Pero nos puede producir 40-44 Si nosotros estamos perdiendo la mitad del forraje Nuestro factor de rentabilidad se va a reducir enormemente La diferencia en productor de producir carne Cuando nosotros perdemos 5, 10, 15, 30 centímetros Nos puede llegar a hacer perder casi 20 kilos de carne en producción Entonces, hay que tener tecnología de proceso Y tecnología de insumo Además del proceso, este insumo Para tener una idea mucho más cabal de lo que estamos hablando Los invitamos en la próxima semana En el programa de campo directo En una prueba comparativa a campo De diferentes tecnologías de mallas Con diferentes forrajes Para que ustedes puedan hacer un comparativo Y tomar decisiones realmente acabado De cara a tener máxima rentabilidad A la hora de producir forrajes conservados En la Argentina Protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix El inoculante para psilo más usado Bemix Un producto Nexus Agro Montecor Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en red Tecnologías Y Compantela